¡SUSCRÍBETE! 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 ¡F-Cscorp! ¡SUSCRÍBETE! 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 La compañera, la que nos da la vida y nos libera Cuando llega Perreo y se apaga el tiempo Y solo suele que estamos que siempre miran Por el río de la plata, como si fuera, como si fuera Se apacita a pasar, a inviérrate a visitar Y mira que casualidad que nos hicieran tan iguales Será que nos unió el espíritu de nuestros carnavales Será que la suave cae de Perreo y se apaga Por eso sé que no me pierde la vida Y mira que casualidad que nos hicieran tan iguales No es que no te quede conmigo, no es que no te quede conmigo Y desde el Uruguay le comienzo que no solo diré Cuando se acercó a la fuerza, al dolor que mi alma dejara Y la fuerza que se haga mi cara Será que nació Para el río 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 Para el río